¡Ay, ay! Y yo tierno siempre me brindaba Solo tú, solo tú Debes recriminarme Si crees que te he faltado Sencillamente, no más que tú Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Soportarte mujer, todos tus enojos No te pongas, no te pongas muy celosa Si tú sabes que seré para ti sola ¿En dónde está aquel amor? Que siempre decías tener Por Dios, mujer, piénsalo bien Mira lo que vas a hacer Por Dios, mujer, piénsalo bien Mira lo que vas a hacer José y Hernando Sánchez ¡A mí! Eso sí sabe Te aconsejan malamente, amiga, pa' perjudicarte Hoy la duda atormenta tu pecho, no me dices nada ¿Tú te crees que pasará algún tiempo y yo vendré a rogarte? Engañada, quedarás muy triste, estás equivocada ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Que hayas cambiado tanto Sin darte yo un motivo Sencillamente, no sé por qué Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Soportarte mujer, todos tus enojos No te pongas, no te pongas muy celosa Si tú sabes que seré para ti sola ¿En dónde está aquel amor? Que siempre decías tener Por Dios, mujer, piénsalo bien Mira lo que vas a hacer Por Dios, mujer, piénsalo bien Mira lo que vas a hacer Por Dios, mujer, piénsalo bien Mira lo que vas a hacer Por Dios, mujer, piénsalo bien Mira lo que vas a hacer Por Dios, mujer, piénsalo bien